La mayoría de las ciudades no hay un espacio donde ahora sí en Paraná van a poder traer los vecinos sus neumáticos fuera de uso, en forma gratuita, así que van a dejar de estar tirados en los arroyos, en los ríos o en el fondo de la casa donde se junta agua y proliferan los mosquitos y los roedores. Y bueno, son todas las cuestiones que hacen la disposición de residuos que hoy estamos dando este servicio en la ciudad de Paraná. Hay una etapa de reducción del residuo, que es unas máquinas que los empleados municipales del área de ambiente han inventado, que es para ir transformando el neumático en una banda que después se puede prensar y transformar en un fardo. Entonces eso va a hacer que el traslado sea mucho más eficiente que el neumático entero, que ocupa mucho volumen. Nosotros hemos hecho un convenio con el SEAMSE, que nos recibe en forma gratuita el residuo, el neumático, y dentro del SEAMSE es Regomac, que es una empresa que tiene la tecnología para separar en sus partes, que es el caucho, el metal y la tela, y ellos después lo reciclan. Y a nosotros nos dan un certificado ambiental, que es lo que nos importa saber dónde va a parar el residuo que nosotros generamos. Ellos, una vez que separan el metal del caucho, lo transforman en un granulado, que sirve para las canchas de césped sintético, o para pisos de deporte, o para baldosones, lo incluyen como parte de los materiales. Así que les pedimos a los vecinos que se acerquen acá, de lunes a viernes, de 8 a 12, y los sábados, de 8 a 14, donde los empleados van a estar recibiendo sus neumáticos. Y, bueno, pueden explicarles, contarles lo que vamos a hacer. Las empresas van a tener, igual que como hacemos con los residuos electrónicos y tecnológicos, otro tratamiento, porque, claro, es mucha cantidad, y el municipio no puede hacerse cargo de ese traslado, entonces se le paga una pequeña alícuota como colaboración para el traslado.